¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí os traigo el primer episodio de la nueva serie de los martes Chaos World, un RPG para Famicom lanzado por Natsume en 1991. Este juego no salió de Japón, por eso digo que es para Famicom y no para NES, pero bueno, tuvo una traducción por Eon Genesis allá en 2001. Tenía algunos problemillas y demás y en 2018 corrigieron la traducción y es la versión que vamos a jugar. Es una traducción al inglés, eso sí. Lo estuve jugando cuando salió esta traducción arreglada. Me gustó bastante, pero lo dejé pronto porque dije, lo voy a subir para el canal. Y bueno, han pasado dos años desde entonces. Finalmente lo voy a traer. Me parece un juego así como guay para navidades porque me parece un juego bastante confi. Es un RPG de la NES. Podéis pensar Dragon Warrior o Dragon Quest si preferís. No sé, los Final Fantasy de la NES. A simple vista, viendo capturas y demás, puede parecer ese tipo de juego. Tiene su propia idiosincrasia y es bastante curiosa. Tiene un sistema de combate muy poco habitual en un juego. Desde luego no parece muy de juego de NES y tiene otras cosas que son bastante distintas a lo normal, aunque a simple vista puede aparecer el mismo tipo de juego. Para empezar, tenemos que crear un nuevo personaje. Vamos a ver si sé qué botones tengo puestos. Supongo que el del Game File 1. Y como veis, tenemos ocho clases para elegir. Las clases tienen limitado el equipo que pueden llevar. Y bueno, pues obviamente hay clases que pueden lanzar conjuros y clases que no pueden lanzar conjuros, entre otras cosas. Hay ocho clases y podemos ser hombre o mujer en todas las clases. Y si nos hacemos, por ejemplo, un guerrero hombre, no aparece ningún otro guerrero hombre en el juego. Hay 16 personajes en total. Obviamente ocho clases, los dos sexos. Y básicamente, elijamos lo que elijamos, vamos a quitar un personaje de la lista y vamos a ser nosotros ese personaje. ¿Vale? Es curioso cómo maneja el juego esto, porque al final vamos a tener los 16 personajes en el grupo, de alguna forma. Pero los podemos mandar a hacer trabajos y cosas así. Entonces, va a haber personajes que no vamos a tener disponibles durante un tiempo o lo que sea, porque les habremos mandado a hacer cosas. Así que vamos a ir variando la composición del grupo. Es un poco curioso. Para nuestro personaje, nuestro Borbeck, vamos a llevar... Supongo que un guerrero, por ejemplo. Entre el guerrero y el caballero, creo que la diferencia está que los guerreros pueden llevar escudos, los caballeros no. Pero no sé si los caballeros podían hacer alguna otra cosa. Luego, obviamente, tenemos pues eso. Magos, clérigos, chamales y obispos. Y no me acuerdo cuál es la diferencia. O sea, que obviamente, los magos lanzan conjuros de magia arcana, vamos a decir, y los clérigos conjuros de magia divina. ¿Vale? Esto en general nos lleva a que los prins, pues son, pues, comparado igual con los Final Fantasy, pues sería la magia blanca y esto sería la magia negra, ¿no? Bueno, ya sabéis. Estos dos no sé qué hacen. No sé si son combinaciones que tienen más de un lado que del otro o algo así. No lo tengo muy claro. Creo que también cambia el equipo que pueden llevar los priest. Muchos aspectos creo que aparecían junto a caballeros y guerreros a la hora de hacer misiones, por ejemplo. Porque muchas misiones, muchos trabajos tienen requisitos de clase. Ya lo iremos viendo. No quiero adelantar acontecimientos. Vamos a jugar un guerrero, simplemente. Y ya que vamos a ser Borbeck, pues vamos a ser males. ¿Vale? Eso nos pone una cara. Y bueno, podemos distribuir nuestros puntos. Es curioso porque subir un punto de vida nos cuesta lo mismo que subir otras cosas. ¿Vale? Quiero decir con esto que igual no es lo que más renta subirte un punto de vida. Y luego hay otros que no sé. Vamos a ver. Tenemos 10, 4, 4, 2, 2, 16. No puedo cancelar aquí, pero diría que no es tan... No es una tirada. Creo que esto siempre es la base. Vamos a ponernos otro punto de fuerza o dos puntos de fuerza. Creo que fuerza es lo que vamos a necesitar como guerrero para poder acertar y eso. Probablemente dos puntos de agilidad para esquivar algún ataque. Podemos pasar de inteligencia y magia. Vamos a ponernos algo así. Vale, vamos a maximizar fuerza. Bueno, maximizar. Vamos a ponernos tres puntos de fuerza, dos de agilidad, uno de carisma. Yo creo que con eso vamos bien. Y nos ponemos un nombre y espero que quepa Borbeck. Si no, igual nos tenemos que llamar Borbeck o algo así. Borbeck. 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 Borbo. Vale, pues... Vamos a hacer... Vamos a hacer un cambio. Vamos a resetear. Estamos jugándolo en la Mister. Y en lugar de ser Borbeck, vamos a hacernos... Vamos a ser guerrero, pero vamos a ser Femoid. Y vamos a llamarnos... Mira, tenemos el pelo verde. Tenemos stats distintos. Somos más tontos. Pero tenemos más agilidad y carisma. Tenemos más magia también. Menos vida. No, no quiero decir nada. No quiero decir nada. Pero bueno, vamos a ver. Creo que al final nos podemos poner prácticamente igual. Técnicamente sí, porque aquí podríamos tener cinco... O sea, son los mismos puntos. Están distribuidos distintos, ¿vale? Aquí podríamos tener cinco de carisma, entonces tendríamos dos puntos más para repartir. Podríamos tener inteligencia dos, que haría un punto. Podríamos quitarnos un punto de magia y ponernos dos a vida y con eso nos habríamos quedado exactamente igual que estábamos con el guerrero. Pero... Bueno, pues seremos... Seremos la... La lerda. Y... Y nada, pues... Creo que podemos vivir con dos puntos menos de vida. Seguro que al principio es... Es sufrido. Pero mira, vamos a ponernos otro punto de agilidad. Y... Con esto nos podemos llamar... ¡Zarna! Y cabe... Cabe perfectamente. Maravilloso. ¡Zarna! No temas. Presiona un botón. ¡Ey! Acertado. Vale, aquí estamos. ¡Ey! Se está moviendo solo ahora, ¿vale? Nos estamos yendo. ¡Ey, Zarna! ¿Te acabas de levantar? Y te encuentras... O sea, y vas a conocer al rey hoy. Si tu padre, Mars, estuviera aquí. ¡Oh! Lo que sea. ¿Por qué me molesto? Vale, este juego es muy raro, ¿vale? En cómo se controla. Si no haces nada, no sale esto. No he pulsado ningún botón, ¿vale? Si esperamos en un sitio, podemos... ¿Cómo estamos de vida y eso? ¿Y cuánto dinero tenemos? Nada. Si pulsamos el botón... Creo que este es el botón B, lo que acabo de pulsar. Es que no sé cómo los tengo puestos. Sé que tengo Y y B en mi botón, pero pensad en un botón de... O sea, en un botón, en un mando de... De Super Nintendo, ¿vale? La Y es el botón de la izquierda y el B es el botón de abajo. Y creo que B lo tengo puesto como el A en la NES y la Y sería la B en la NES. Ya sabéis que en la NES está... B es el de la izquierda y A es el de la derecha, ¿vale? Pero bueno, no hay nada. Esto es el botón de examinar. Si nos acercamos a alguien y lo examinamos, hablamos con ellos. ¿Has oído que la princesa está enferma? Sí. Hay una recompensa por la cura. Quizá lo intenten. Vale. No tenemos nada de dinero. Si pulsamos Start, no pasa nada. Y si pulsamos Select, sacamos el menú. Vale, entonces tenemos ahí a Zarna. Y como veis, podemos tener cuatro slots. Bueno, slots tenemos cuatro, pero podemos tener cuatro personajes en el grupo. No podemos quitarnos a Zarna del grupo, así que tendremos que vivir con su estulticia, su uno de inteligencia. Pero podemos meter a tres y podemos ir cambiándolos en los gremios de las distintas ciudades. Podemos repasar nuestros stats. ¿Veis eso que pone ahí de Blaze, Rhodesia, Rubal y Ryuta? No me acuerdo qué era, pero será relevante. ¿Qué más? Tenemos objetos y son seis objetos que lleva todo el grupo. Aquí, por ejemplo, vas a tener puras y eso. Y es para todo el grupo. Se comparte. Es un poco duro. Y magia, pues cada personaje puede tener sus conjuros. No tenemos ninguno. Así que así es la vida. No voy a molestarme ni a comprar nada, porque no tenemos dinero. Pero podemos mirar aquí. Conviértete en aventurero. Ve al rey de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Sí, eso. No sé si lo hemos visto aquí. Aquí no se ve. Pero si no recuerdo mal... O sea, en este juego hay... No sé si había ciclo de día o noche, pero sé que los días son relevantes. Porque los tienes que contar para los trabajos y demás. Ya iremos viendo. Por el momento vamos simplemente a hablar aquí con el señor Don Rey. Es del castillo de Rhodetia. Sé amable con el rey o sé... Bueno, más que amable... Bueno. Educado. O educada, en este caso. Rhodetia... No sé si se supone que es como Rhodesia. Y simplemente es que es un juego japonés o qué. Pero bueno. El rey se está poniendo muy morose. No estoy muy seguro de lo que significa eso, pero este personaje ya no lo puede soportarlo. Vale, vamos a hablar con él. Ah, sí que eres Tarna. La hija de Mars. Sí, lo sé. ¿Quieres curar la enfermedad de mi hija para ganar fama y gloria? Bueno, muchos han marchado para hacerlo, pero ninguno ha vuelto. Además, desde esa profecía de despertar el mal, los monstruos se han reunido fuera de la ciudad. En grandes números. ¿Aún quieres ir? Por supuesto. Bien dicho, Tarna. Ve a la arena en el primer piso y lucha contra el monstruo de ahí. Y si ganas, te dejo marchar. Si no, ríndete. No sobrevivirás. Vale. Podemos hablar aquí con la gente. Creo que ahí es donde está la hija. Está en la habitación de la princesa. No puedes entrar. Vale, pues no puedo hablar con la gente. Os he engañado. Pero puede entrar en la habitación del rey. Y puedo oler su cama, supongo. No hay... No hay nada en su habitación. Ese... Es que estoy chocando contra las paredes. Muchos han buscado la cura, pero ninguno ha vuelto. Y la princesa de la profecía. Solo Dios sabe lo que el rey está sufriendo ahora. ¿Qué le pasa a todo? Que si una profecía, que si la hija se le pone pocha. Oye, espera. Que tengo que ir a la arena. Se me ha olvidado. La arena es aquí. ¿Podemos hablar con esta gente? Me pregunto cómo de enferma está la princesa. Sí, igual está fingiendo. Muchos han buscado una cura, pero ninguno ha vuelto. Vale. Y ahora que hemos hablado con el rey, podemos hablar con esta persona. Si no nos habría dicho, tienes que ir a hablar con el rey. Pero, como ya hemos hablado con el rey, al hablar con él nos dice, por favor, entra. Y nada, pues tenemos aquí nuestro combate. Contra un caracol. Vale. Y veis aquí las cosas que tenemos. Tenemos varios comandos. Tenemos luchar, que es ejecutar las órdenes. Planear y huir. Si miramos el planear, tenemos órdenes y tácticas. Y en órdenes, tenemos quién va primero. Vale. En qué orden se van a mover los personajes. Y en tácticas, tenemos qué formación queremos usar. Y dependiendo de la formación que usemos, los personajes van a hacer una cosa u otra. Pero no podemos decirles directamente, tú ataca a este, tú pega a aquel. Vale. Entonces vamos a hacer asalto, por ejemplo, que es una habilidad que refuerza nuestros ataques físicos. Y, pues bueno, como somos un guerrero y no tenemos nada mejor que hacer, pues vamos a pegar. Plasca. Le hacemos cinco de daño y le hacemos otros cinco de daño. Y hasta que no pulsamos otro botón, vale. Si no pulsamos B en el mando del Ares, el combate continúa, ¿vale? Van a seguir los personajes haciendo ahí y nosotros miramos, simplemente. Es un poco extraño. Bien hecho. Vuelve al rey. Vale. Buena. Pues volvemos a hablar con Don Rey. Bien hecho. Eres la hija de Mars. Bueno, Marte. Vale. Mars es Marte. Por si queda alguna duda, supongo que el dios de la guerra es nuestro padre o, casualmente, alguien que se llama Basin. Eres su hija. Está claro. Tienes mi permiso. Ten cuidado. Te doy un burro y cien monedas para que te pagas el viaje. Y recibimos cien monedas y un burro. Hazlo lo mejor que puedas por Meldy, que es la hija, obviamente. Entonces, lo del burro es duplicar el tamaño del inventario, ¿vale? Que parecía una chorrada, pero... Pero no lo levanté. No vemos el burro, eso sí, lamentablemente. Bueno, no sé. Igual en el mapa del mundo se veía, no me acuerdo. En cualquier caso queremos comprar cosas. Si miramos el equipo que tenemos, creo que tenemos casi todo. No, en ítem no, en equip. Tenemos una espada corta y una armadura de cuero, pero podemos ponernos algo en el brazo y en la cabeza. Creo que aquí nos podemos poner un escudo. Y, bueno, como veis, podríamos equiparnos la magia directamente. Como no tenemos magia, pues no nos vamos a molestar. Pero si vamos con este señor... Creo que nos vende también armaduras. Sí. Vale. Y, como veis, nos vende un escudo de cuero. Tenemos que fijarnos en el icono y un casco de cuero. Vale. Y luego tiene otras cosas. Tiene una túnica de seda y un bastón antiguo. No nos da para las dos cosas. Creo que voy a comprar el escudo lo primero. No sé de dónde hemos sacado... Ah, los tres extra los hemos sacado del gusano. Bueno, del caracol ese. Era un caracol sin... No era muy caracol, la verdad. Me faltaba la casa. Vale, vamos a equiparnos nuestro escudico. Aquí en arm. Y pasamos... Espera, a ver. Pasamos... O sea, nos da tres puntos de defensa. No está mal. Creo que el casco solo nos da dos. Pero bueno, el guerrero es el personaje más tanque de todo el juego. Aquí podríamos comprar pociones, creo. Bueno, hierbas en este juego. Una hierba dual cuesta cuatro veces más, pero creo que cura el doble. La trillerba cuesta tres veces la dual, pero cura el triple que la original. Y claro, esto dices, joder, pues no renta. Pero teniendo en cuenta que tenemos espacios muy limitados, obviamente esto renta más en espacio. Y luego tenemos curar veneno, curar parálisis y curar convertirte en piedra. No puedo pagarme casi nada. Bueno, mira. Espera, no quería salir. Quería comprar... Se ha quejado de que no le he comprado nada. Voy a comprar una hierba. Una. Gracias. Y nos dice gracias también, por cierto. Si os habéis fijado, tenía frases distintas si no compras nada o si... O si compras algo. ¿Tienes negocios con nuestra... Con nuestra iglesia? Yes. Y esto es una tienda más. ¿Quién necesita ayuda? Tarna. Pues no. Aquí podríamos curarnos venenos y cosas de estas. O resucitar, creo. ¿Qué podemos hacer también? No sé si resucitas después de los combates. No me acuerdo. Es decir... Tengo que hablar con todo el mundo porque sé que en algún momento vamos a necesitar hablar con alguien específico para cruzar por una cueva o algo así. No me acuerdo. Sé que eso está al principio. Así que, por si acaso, voy a hablar con todo el mundo. El mal se despertará tras varios miles de años. Es una profecía, sí. Dice que es creepy, pero no sé. Me parece una profecía un poco así. Vale, por ahí no podemos salir, creo todavía. Vale, esto es el gremio, si no me equivoco. Sí, esto es el gremio. ¿Puedo ayudarte? Sí. Y entonces aquí necesitas el permiso del rey. Vale, todavía no podemos hacer nada, pero ahí vamos a poder reclutar gente para que se meta en nuestro grupo. Y hay distintas ciudades con distintos gremios y vamos a ir consiguiendo distintos personajes en cada una. ¿Esta? Hola. Esto es una posada. Son dos dineros. Descansar aquí, pero no queremos. Si desequipas la magia, desaparecerá. Muy bien. Está bien saberlo. Esto es la magia, por cierto. Vendemos magia, necesitas alguna y podemos ver los precios que tiene. Si fuéramos mago, habríamos querido comprarnos flame. Si fuéramos clérigo, habríamos querido comprarnos heal. Creo que técnicamente puedes comprar los dos. O sea, magia es solo un atributo, así que no sé. Igual es que no lo puedes aprender, pero yo creo que cualquiera puede aprender cualquier conjuro. No encontrarás nada. Vale. Bueno, claro, estamos buscando la hierba, ¿no? La cura podría estar en Rarm. Mi esposo aún no ha vuelto, estoy preocupada. Rarm es otro, obviamente. No sé si algo de esto tendrá algo. No sé si este juego es tan moderno como que... podamos sacar algo de algún sitio. Pero por si acaso... Nada. Pues nada. Vale, pues nos vamos. No sin antes hablar con... Gente que hay por ahí arriba. No podemos salir por abajo, ¿vale? Tenemos que salir primero hacia arriba, creo. No, no. Espera, hacia arriba solo está el rey. Ah, vaya. Lo saqué una historia triste. ¿Cómo que nothing here? Vale. Es la tumba de nuestro padre. De Marte. El protector de Rodetia. Vale. Pues creo que sí, que solo podemos salir por abajo. Creo que no habríamos podido salir si no hubiésemos hablado con el rey, pero ahora nos van a dejar salir. Creo que había otra salida primero, pero... Solo esta ciudad conoce la profecía. Así que no la cuentes por ahí. Vale. Bueno, pues aquí estamos. Mapa del mundo. No tenemos... Ah, sí tenemos. Sí tenemos. Mulilla. Vale. Pues tenemos que buscar... Bueno, empezamos bien. Vamos a darnos de hostias. Igual tenemos que comprarnos un casco. Como veis, hemos perdido un poco de vida. Nueve. Quitamos uno. Ocho. Al principio, nos hemos curado con la hierba, por cierto. La he usado automáticamente. No estoy haciendo nada, ¿vale? Ya he puesto las cosas para hacer. Nos llevamos 12 monedas de oro y 2 de experiencia. Entonces, vamos a subir primero un nivel. Y para eso lo que vamos a hacer va a ser descansar. Yes. Lo que no recuerdo es cómo se guarda la partida. Me pregunto si se guarda al descansar en las posadas. Lo cual... Podemos mirar... Tengo el autosave puesto aquí. Así que abrir esto... En principio ya ha guardado la SRAM. Pero no estoy seguro de que sea eso. Vale. Así que vamos a seguir un poco... A riesgo de... Es que... Es que... Claro, o sea, no es la iglesia. Espera, o es... Dentro de la iglesia... Está la estatua también. ¿La estatua hace algo? No. Pues no me acuerdo, tío. No me acuerdo cómo se guarda la partida. Puede ser un problema, puede ser un problema. Vale, tenemos que ir hacia... Hacia RAM. Este otro nos lo cuenta. Que es al norte. Pero primero vamos a... Dar un par de vueltas más por aquí. Vamos a... Asegurarnos de que subimos a nivel 2. Y que nos compramos ese... Ese casco antes de ir a ninguna parte. Vale. Igual nos toca salir corriendo. Estamos repartiendo el daño. Lo cual no es maravilloso. 7 de vida. 6. Vale. Mátalo. Ya está. 3 monedas y 2 de experiencia. La verdad es que nos ha dado una mierda. Comparo con... Con los 2 B-lords. Vale. Vamos a curarnos otra vez. ¿Cuánto era el casco? ¿El casco eran 40 monedas? ¿Cuánto tengo? 36. Vamos a tener que hacer dos combates más, parece. Vamos a quedarnos muy cerca de la ciudad. No quiero tener que hacer un combate extra... Ah, vale. ¿Veis? Está pasando... Ha habido ciclo de día y noche. Espero que no se muera la... La princesa por tiempo. Con este creo que subimos de nivel, además. A ver. Brighton. Dos de experiencia, nueve monedas y... Nivel 2. Hemos ganado 8 puntazos de vida, uno de fuerza, tres de agilidad, dos de carisma y otras cosas que no me ha dado tiempo a leer porque iba con prisa del juego. Pero bueno, con esto podemos permitirnos descansar. Comprarnos el casco e ir a cerrar un... Y probablemente tengamos... No tengamos muchos combates por el camino. O sea, quiero decir que... De hecho... ¿Cuánto dinero tengo? 43. No me da por uno para comprar una hierba, pero bueno. Vamos a comprarnos el casco de cuero. Solo eran tres monedos. Y... Bueno, con esto pasaríamos... La verdad es que estamos sufriendo un punto de daño con casi todos los golpes o así. Tampoco es que... Sea mucho, pero esto no sube. Ah, pues son tres puntos más. Pues es lo mismo que el escudo. Ha estado bien. Vale. Nos vamos. En RAM creo que podemos comprar mejor armadura y mejores cosas. Ah, es un juego que tiene un poco de farmeo, ¿vale? Las cosas como son. Es de la época, ¿vale? Las cosas... Pues... Son como son. Vale, seguimos sufriendo un punto cada vez, pero ahora tenemos más vida. Así que podemos aguantar dos combates a gusto. Deberíamos... A veces recibes hierbas también y cosas así, pero... Parece que hoy no. Vale, RAM está ahí. Vale. No, si le pegamos otra vez a la mantis... Ah, pues tenemos que pegarle tres veces. Dale, dale, Zarna. Ya está. Caracol este no nos hace nada. Realmente es más un limaco que un caracol, ¿no? Como veis, muchos de esos ataques no nos han hecho daño. Pero bueno, sacamos un poco de pasta extra. Y esto es RAM. Y ahí tenemos una cueva muy llamativa ahí arriba. ¿Qué te cuentas? En este lugar es RAM. Gracias. Vamos a descansar lo primero. ¡Seis monedas! Nuevo robo. En la capital... No nos costaba tanto. ¿Cuánto dinero tengo? Bueno. Es lo que hay. Ah, espera. Hay dos cindas distintas de esto. ¿Qué es la poción? Tráeme una flor... Vale, este es el alquimista. Este nos decía. Necesito una flor de impresión. Es el ingrediente clave. Bueno, eso supone que podemos curar a la niña. La princesa. Malita sea. Si tuviera una cuerda, podría cruzar el foso. Vale. Eso es lo que recordaba. Creo que hay un tío por ahí arriba del mapa. Ahora lo miraremos. He señalado a la pantalla como si lo pudierais ver. Tú me vendes lo mismo, ¿no? Los mismos objetos. No, me vendes menos, de hecho. Me vendes igual el mismo precio. El mismo precio que la capital. No me lo puedo creer. El pueblo está en mierda. A ver. ¿Has oído la magia de curar? Muy útil. Vale. La flor de la impresión esa... Crece en un bosque que está más allá de la cueva cercana. Todos los que lo intentan nunca pueden cruzar un foso que hay allí. Y ya está. Y por eso no vuelven, ¿sabes? Dicen, uy. Hay un foso, no puedo cruzar. Pues ya está. Solo estamos abiertos de noche. Bueno, esto es un bar. O algún sitio que solo abre de noche. Vale, aquí... O sea, ¿qué tenemos? Vale. Vi a un tipo con una cuerda, pero no quería unirse a mí. Creo que es ese tío de ahí arriba. Y queremos que sea una. Nosotros, pero si no, no vamos a poder seguir. Armas. ¿Quieres comprar? Yes. Vale. De aquí lo que vamos a querer comprar es esta armadura de cadenas. Y son 180 monedarras. 180. Uf. A ver, esto lo tengo que mirar desde aquí. Ten compasión. Los amantes de los animales rodetianos. Vale. El tipo de la cuerda que vamos a necesitar es ese de ahí arriba. Y la cosa es que... A ver, creo que puedo salir por aquí por el reborde de esto. A ver. Eso es. Parece un bug, pero no. Vale. Esto es como vienes aquí. ¿Qué está murmurando? Quita. Gracias. Eres la hija de Mars. Utilicé mi cuerda para cruzar el foso, pero los monstruos eran muy duros. Como equipo estaremos bien. ¿Quieres intentarlo? Yes. Ok, vamos. Y con eso recibimos la cuerda. Y se nos mete al grupo Balan, que es un caballero, ¿puede ser? Un caballero, efectivamente. Si hubiésemos sido caballeros nosotros, caballeros machos, pues en lugar de Balan aquí habría otro personaje, creo. Eso o consigues la cuerda de otra forma. Igual es el... No sé. El tipo de abajo. ¿Quieres irte? Por favor. A ver. Ahí está. Vale. El tipo de ahí abajo, el que parecía un mago o algo así. No sé si ahora podemos hablar con él. Tú no. O tú sí. Sí, eres tú. Vale. Pues no hay mucho que podamos hacer por ahora. Más que... Venir por aquí con nuestra burra. Y entrar en la cueva esta. Y tener combates ya directamente contra orcos y orklords. Vale. ¿Qué táctica tenemos? Supongo que asalto. Bueno. Vamos a usar ataque. A ver. Defender. También va a hacer que los personajes peguen, ¿vale? Es lo que van a hacer. Pero van a recibir menos daño. La diferencia. Ataque es como por defecto. Harán lo que le salga del rabo. Pero ni tenemos bonos de ataque ni tenemos bonos de defensa. Creo que con el daño que hacemos podemos hacer asalto... O sea, con el daño que recibimos podemos hacer asalto a gusto. Y en orden, pues, Zarnay y Balan. Podemos ponerlos al revés también si queremos. ¡Vamos allá! Vale. Balan está cobrando bastante. Vamos a tener que sacarle dinero también para... Joder. Anda que nos estamos cobrando, chaval. ¡Tarna! Murió. Vale. A ver. A ver. Stop. Stop. Balan. Stop. 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 Balan. Balan. Bueno, por Dios. Vaya por Dios. Bueno, puede ser un poco mortal. Tal. Vale. Pero hemos guardado... Vale. Se ha guardado aquí. Al usar la posada. Al menos eso lo sabemos. Vale. Lo que voy a necesitar es conseguir un par de hierbas. Ese grupo siempre aparece. Nada más entrar. ¿Vale? Ese grupo de... De orcos. Entonces, vamos a querer sacar un pelín de pasta. Vale. Que esto... A ver, parece que no se ha retrasado mucho, pero realmente estamos en el mismo sitio que estábamos hace un momento. Vale. Aquí simplemente salimos y vamos a dar un par de vueltas por aquí. Vamos a conseguir un poco de pasta para tener un par de hierbas. Cerca del pueblo este de Rarón tenemos esas flores, por ejemplo, que creo que dan más pasta. Vamos a ver. Idealmente querríamos ir con la cota de Maya, pero son 10 monedas. También queremos ponerle mejor equipo a Balan, que viene un poco mierdoso. El juego no es muy largo, obvio. Mira, Rarón ha subido a nivel 3. Perfecto. Joder, no deja de ganar agilidad. Qué maravilla. ¿Ha ganado 8 puntos más de vida? ¿O cuántos ha ganado? Ha ganado 8, ¿no? De 22 a 30, sí. A ver, a lo que voy es que sigue siendo un RPG de la NES japonés, además. Así que, obviamente, farmear está a la orden del día, ¿vale? El juego da lo que da. Así que vamos a tener algunas sesiones, lamentablemente. ¿Veis? Se ha hecho de noche. Pero esos detalles como que se haga de día y de noche y demás, y que haya cosas que solo están abiertas de día, solo que están abiertas de noche, y eso no es muy típico de juegos de esta época todavía. No voy a decir tampoco que sea súper impresionante, pero creo que puedo hacer un combate más sin problemas. Probablemente otro, incluso, con dos personajes. O sea, vale. Ahí ha subido y gana 10 puntazos de vida, y uno de cada cosa. Amanece. No me gustaría volver al pueblo hasta no tener algo que comprar. Es lo que quiero decir. Nos están dando... ¿Veis? Nos dan 12 monedas de oro que... Está bien. Porque en 10 combates nos podemos comprar la armadura. Bueno, en 10. Pero voy a tener que curarme porque Zarna está... Está hecha mierda. Este combate, además, es que no da dinero, casi. Bueno, ahora no sé si nos cobran el doble por descansar. Vamos a ver. Sí. Qué cerdos. Estoy intentando salvar el mundo, por favor. Vale, si miramos... No tenía 50. Puedo comprar al menos... Ya digo, Balan creo que no puede llevar el escudo. Pero... Podemos comprarle un casco. Espera, vamos a salir primero. Podemos comprar también armaduras nuevas. O sea, quiero decir... Obviamente. Podemos vender armaduras, es lo que quería decir. Vale. Ah, no, si ya lleva un escudo. Ah, pues sí lleva escudo. No sé por qué creía que no podía. Bueno, le podemos poner un... Un casco de... De cuero. Vamos a ganar un par de puntos extra, probablemente por subir de nivel. Y como veis, eh... Zarna tiene sus propios... Sus propios tres objetos equipados. Vale, pues lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a comprar... Un casco. Nada más aquí... Vamos a... Equipárselo a Balan. Ah, no. Había mentido con lo de los objetos. Sí, sé todo lo del grupo. Pero... Diría que... Ah, no, no. Simplemente por tenernos en el inventario y ya está. Igual solo se pueden usar los primeros slots en combate. Algo así. No sé. No sé si puedes usar todo. Creo que no, pero... Bueno, en cualquier caso. Llevamos esto. Voy a comprar un par de hierbas. Eran cuatro monedas y tengo nueve, ¿no? Vale. Pues voy a comprar un par. Voy a hacer un combate. Voy a sacar dinero para... Guardar. Y vamos a guardar con eso. Vale. Y... Después vamos hacia la cueva. Pero vamos, los orcos y a ver qué tal. Igual con un... Uy. Así sin querer. Igual con un poco de suerte, con un solo combate. Creo que con este justo, ¿no? Ah, mira. Este nos ha dado una hierba ya de por sí. Qué bien. Con eso no puedo pagarme la posada. De todas formas, hemos estado cerca de hacerlo. Si hubiésemos tenido una sola hierba que hubiese caído de un combate de estos, probablemente podría haber hecho el primer combate contra los orcos, pero habría muerto después. ¿Cuánto hierba me ha dado este? ¿Me ha dado algo? Cuatro. Necesitamos doce. Madre mía, qué miserias. Vale. Nueve. Justo, ¿no? Y Balan ha subido a nivel tres. Perfecto. Esta vez casi nos ha llevado stats, eso sí. Vale, y salimos de día, ¿no? Salimos por la mañana, si no me equivoco. Efectivamente. Vale. Pues vas a venir aquí. Nos pegamos con estos también. Venga, va. A ver, joder. Me habría gustado ir fresco y hemos recibido cuatro puntazos de daño. Pero bueno. Es que este combate da bastante pasta para el principio, ¿vale? Los orcos van a darnos más. Y ya veréis, va a ser el mismo combate. Nada más salgamos aquí. ¿No? Oye, hola. Vaya. Me he comprado hierbas anti-veneno. Qué suerte. No nos han envenenado por el momento. No sé por qué Tarna cobra tanto. Ella específicamente. Como veis, aquí sacamos más pasta también, así que... Bueno, con eso ganamos ocho puntitos de vida. Vamos a ver si podemos con ello. Tenemos... ¿Cuántas hierbas llevamos encima? Cuatro. Deberían ser suficientes para hacer esto. Vale, este es el foso que normalmente no podríamos cruzar. Vale, se ha curado lo primero. No me parece bien, pero bueno. Tendremos que vivir con ello. Creo que se curan cuando están a menos de la mitad de la vida. Vale. Y entonces aquí tenemos que usar directamente la cuerda. Creo que así. Yush. Y... Chas. Podemos cruzar. Ahí arriba no sé si hay algo. Probablemente no. Probablemente solo muerte y destrucción, como es el caso. Vale, vamos a ponernos... Ah, estamos allá en asalto. Venga, vamos a darle. Vamos a darle todo. El daño que sufrimos sigue siendo un punto. Así que hacer más daño en nosotros probablemente es mejor. Otra cura. Este combate, de todas formas, debería darnos bastante experiencia y pasta. Comparativamente. Veamos. Cuatro experiencia. Veinticuatro monedas. Cuatro experiencia parece poco, pero... En estos niveles es mucho, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que subimos con cuánto. Si miramos en stats lo podemos ver. Subimos en treinta y cuatro. Bueno, treinta y cuatro no es poco. No me ha dado tanta experiencia como ha costado. Vaya, se nos ha envenenado Balan. Qué putadilla. No sé cuánto dura el efecto. No sé si se cura solo. Ahí un punto de daño, otro punto de daño. A veces estos creo que dan también la cura contra el veneno. Pero ya ven que nos la dieran en este caso. Mira, justo sube de nivel. Con eso se va a curar un tanto. Ay. 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 Joder. Mira. Un snail master. Cuidado. Creo que no nos quedan más hierbas. Sí, nos queda... Esa creo que era la última hierba. Ese es el boss, me parece. Joder, si nos podemos quitar a los caracoles de una hostia, pues mejor nos quitamos a los caracoles de una hostia. Por suerte no son venenosos estos. Estos son caracoles con cuerno o caracoles cornudos. Pero si os fijáis, lo que tienen es... Joder. Casi nos dan nada de extra. Vale, aquí tenemos un Pegasus. Lo voy a usar. Lo voy a usar porque veo que nos vamos a la mierda. Con esto... ¿What? Vale, lo hemos gastado. Con eso volvemos a... Deberíamos volver al... A la última... Eh... Al último gremio, al último pueblo, algo de eso. No sé si no funciona porque no hemos desbloqueado todavía los gremios o porque estoy en interiores. Igual tengo que estar en el mapa del mundo. Vale, de este grupo tenemos que huir. Huimos. Porque estamos jodidillos. Aquí es que va a haber un combate. Voy a usar el Pegasus. Ahora sí. Podemos volver a Rodetia. Lo cual es... Es dar una buena vuelta, pero... Tenemos que sobrevivir. Eh... A la larga es mejor así. Eh... Espérate. ¿Sigues envenenado? Sí. Creo que descansar no es suficiente. Pero, como veis, en el pueblo no... No sufre daño. 10 monedas para curarlo. Y... Nos hemos quedado justo con 100... 170. Lo que voy a hacer... Va a ser... Eh... Descansar aquí. Yes. Que nos cuesta poco. Y... En el camino de vuelta... Sacaremos pasta para... Para... Eh... Bueno, pues para tener pasta. Para comprarnos la armadura y todo eso. Ah, mira. Las flores también salen aquí. Creo que no. Igual hasta subimos de nivel. Estábamos cerquita. Creo que si nos metemos en el bosque... En el bosque... Los combates son más jodidos. O sea, creo que tiene su propio... No sé si es... Si usas zonas en plan... De X-Tiles... O si es... Zona de... Dónde estás pisando exactamente. Que era lo que pasa en el Dragon... En el Dragon Warrior, ¿no? Que tenías... Mira, una hierba gratis. Que tenías... Una esquinita del mapa... Mapa que era de... Era de la zona más difícil del juego. O sea... Tenía los encuentros de la zona más difícil del juego... Porque estaban calculados así. Básicamente estaban... Eh... Calculados como por regiones... Cuadradas del mapa. Y justo... Una puntita... Pues tenía... Tenía ahí. Eh... Vas a ver si... Si subimos... De nivel... Cuanto subamos de nivel... Entro en esto. Y así... Mira, si nos dan más hierba... Es mejor... Si nos dan más oro... Mejor. Lo que quiero es comprar la... La armadura. O una armadura. Podemos vender la otra, además. Que era lo que... No sé. Ya lo he dicho antes. Vale. Eso debería ser suficiente. Pero... Zarnita está aquí. ¿A cuánto de subir? A seis puntos. La subimos en dos combates. Pasa el tiempo, pero... O sea, no vamos contra reloj, ¿vale? No... No, no... No es ese rollo. Este combate... Es que es genial. Solo las dos de experiencia se combate. Pero las doce monedas... Maravillosas. Y además, ahora que hemos subido ya lo suficiente para matarlos de una hostia... Matis todavía nos duran dos. Vale, otro combate más. Y ahora sí que sí. Subimos de nivel. A menos que sea un combate que solo no tiene uno de experiencia. Si solo no sale una avispa, por ejemplo, creo que no. Vale, este debería estar guay. Me vas a querer comprar... Al menos un antídoto. Le hemos gastado la hierba. Eso no... No lo veo yo, pero bueno. 22 monedas y 4 experiencias. Ya Zarna sube a nivel 5. 10 puntazos de vida. Y un montón de stats. Vale, pero ahora que estén de noche... Las tiendas están... Como veis, están cerradas. Un detallito del juego. Pero el bar habría estado abierto. Podría haber ido al bar. No se me ha ocurrido. No soy ese tipo de persona al que se le ocurre ir al bar. Vale. Venimos aquí. Dice que vende armas, pero es mentira. No tiene un solo arma. No un palo. Es poco. Vamos a comprarnos... La cota de maya. Yes. Y la cota de maya la pueden llevar los dos personajes. Pero se la vamos a poner a... A Zarna que parece que... 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 Recibe más hostias. A ver. Espera. 28. ¿Cuál es la diferencia? Son cinco puntazos más de armadura. Vamos a venderla aquí. Si luego lo necesitamos para otro personaje, da igual. Porque... Ay, a este... A este no se lo puedo vender. Uy. Supongo que se lo puedo vender a este de aquí. Lo que iba a decir es eso, que... Mira, 25 monedazas. Si más adelante le tenemos que comprar otra, vamos a estar haciendo encuentros con... Que nos van a dar más experiencia, más pasta. Que nos va a venir mejor en el futuro. Vale. Tenemos... ¿Cuánto dinero? 61. Con eso... La verdad es que podría haberlo hecho aquí ya. Vamos a ver. Vamos a comprar... Un par de estos. Y... Espera, creo que se lo he comprado. Vamos a ver. ¿Qué he comprado? Que no me ha quedado claro. Tenemos tres... Cuatro hierbas y tres... Y dos antiveneno. Esos antídotos. Antivenenos. Debería ser suficiente. Siempre podemos comprar más. Pero más que ya no tenemos Pegasus. O sea, antes los podemos comprar también. Quiero hacer este combate... Que vamos a cobrar un poco, pero bueno. Ah, mira, así nos... Ah, pues perfecto. No ha estado mal. 18 monedas. Hace gracia que aquí sigamos llevando al burro. Las mazmorras. En plan... Que crucemos... A este no le vamos a hacer daño, me parece. Ah, pues sí. Sí le hemos hecho daño. Pues no sé. Olvidar lo que he dicho. Pero este da 30 monedas. O sea, es... No sé. Es el limo metálico, pero... Pero... Poco. Limo metálico de Dragon War. Quiero decir... En fin. Ya sabéis cómo funcionan esas mierdas. Y si no, pues... Pues no sé. Pues juega Dragon Warrior. Alguna vez. O Dragon Quest. Estoy muy feliz. Vale. Por cierto. Una cosa que estoy haciendo. Estoy jugándolo en la Mister, ¿no? Como ya he explicado. Bueno. No sé si lo he explicado, pero... He enseñado este menú en un momento. Estoy cortando... El Overscan. En ambos lados. Bueno, y arriba y abajo. Porque... Es un juego de la NES. Y están... Mascarados los bordes. Como veis, el borde a la derecha... Es el que tiene ahí... Extras. Vale. Tiene... Los... Los... Estiles que van cambiando además. En fin. Lo tengo quitado. Tengo quitado los dos. El de la izquierda casi... Casi no... O sea, no se pierde... Literalmente no se pierde nada. Pero el de la derecha... Se quita un trocito. Vale. Tenemos otra vez este grupo. Este grupo... Este grupo pensaba que era un boss. Pero... No. Eso no lo es. Vale. Es mantener pulsado B. Para salir de... O sea, para volver a la orden S. Pero tengo que mantener pulsado. Eso es. Porque es... No sé. Imagino que tienes que tenerlo pulsado en el momento en el que... En el que el juego pasa de turno o lo que sea. Uy. Estos tienen... Tienen aquí una formación un poco curiosa. A ver si no cobramos mucho. Bueno, tenemos... Solo hemos gastado... Hemos empezado por el más duro además. Solo tenemos una... Solo hemos gastado una hierba. Así que... Tendríamos poder. Y casi no nos han hecho nada. Que nos han hecho tres puntos de daño en total en todo el combate. Balan debe estar a punto de subir. Otra vez. Empieza por el detrás. No sé. Esa formación nos viene bien. Me hace que Zarna está a punto de curarse. Pues no. Obviamente nosotros fuera de combate podemos curarnos cuando queramos. Ahí está. Sube de nivel. 10 puntazos más de vida. Que nos viene muy bien. Y esta vez no estamos envenenados. No nos ha salido ni un solo caracol de esos. Creo que la... Cosa estaba aquí. En medio del bosque. Eso es. Lo recordaba. Tenemos... Abejas. Con un... Maestro de los caracoles. Ahí está la cura. Las reinas. Abejas. Y dinerito. Vale. Y por aquí en algún sitio encontramos... Joder, chaval. Vamos a seguir. Lo reventamos. Esto es lo mismo. El mismo encuentro que teníamos antes. Lo malo es que ahora no tenemos el Pegasus para volver. Así que vamos a tener que volver por la... Por la cueva. Pero bueno. Si no, habríamos muerto. Porque no íbamos nada bien. Montón de pasta, pero... Vale. Esa de ahí es la flor. O una de ellas. Como veis había más... Más flores por la pantalla. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Esa no es una de las flores. A ver, también me podría huir. Lo que pasa es que... Si subimos de nivel, pues mejor. Vale. Con eso evitamos que nos peguen también. O sea, el nivel, ya sabéis, es un... Es un juego de RPG. Así que el nivel está... Es implícito en los cálculos de daño y esas cosas, seguramente. Pero bueno, ya veis que muchos golpes nos hacen y no nos hacen daño. Pero me imagino que es por la defensa y por todo eso. Estos ya no. Acabo de decir. Estos todos nos hacen al menos uno de daño. Vale. Este de aquí. No. Vamos a ver. Vale. Podemos con ellos. Hostia. Este cubro. Este cubro. Cobrando que no veas. Raid on. Tres de experiencia solo. No lo ha merecido. Ese combate vamos a evitarlo. Vamos a evitarlo. Sí. Es mucho daño para la poca experiencia. Vale. Y esa es la flor. Ya está. Nos podemos ir. Este lo podemos hacer. Vale. Y ya está. Ahora lo único que tenemos que hacer es volver. Y claro. Con el Pegasus ese que recibes. Pues es fácil volver. Como no lo tenemos. Nos toca volver andando. Este podremos hacerlo. De hecho. Tenemos ya suficiente vida como para salir de aquí. Yo creo que sin. Sin mayor problema. Ahora sí. Si nos metemos en los dieces de vida. Vale. En 19 o por ahí. Probablemente simplemente empiece a huir. De los combates y ya está. ¿Cuánto dinero tenemos? Estoy esperando que salga. 373. Con eso les compramos otra armadura para. Para Balan. Probablemente Balan nos acompañe durante. Toda la aventura. Aquí en primera línea. Que vayamos simplemente cambiando lo que llevamos detrás. No sé. No sé. Igual Balan lo cambiamos por un pícaro en algún momento. Lo que sea. Vamos a huir de este combate. Solo porque. No. Veneno mal. Vale. No quiero tener que lidiar con ello. Lo mismo. Una pena. Porque creo que estamos cerquita. Vamos a ver. ¿Cuánto estamos de subir? A dos. Vale. A ver si sale un combate que no sean los caracoles venenos. Bueno. Venga. Que los matamos de una hostia. Joder. Hemos gastado la hierba. Bueno. Tarnas. Sube al nivel 6. 10 puntazos de vida. Venga. Vamos a hacerlo otra vez. Total. Ya da igual. Creo que ya nos quedan hierbas. O nos queda una. Vamos a ver. No. De hecho. Tengo dos de. Dos antídotos y da igual. Pero bueno. Ah vaya. Justo uno aquí antes de salir. Vamos a pasar de Lord Lord. Lo dejamos para el final. Sí. La otra. La otra. La otra. Formación. Por algún motivo. Lord Lord. Se lleva un montón de golpes. A pesar de estar atrás del todo. Tampoco. Tampoco ha durado tanto. Pero. Vale. Lo primero que vamos a hacer. para descansar. No. Todavía no. Vamos. Vamos a comprar las cosas primero. Y así. Cuando descanso. Guardo las cosas. Bien. Eso no sé si tiene sentido. Quiero decir. Vamos a. Vamos a prepararnos. Para que. Al descansar. Guardar la partida. Guardemos. Con todo hecho. Por lo que pueda pasar. Y ya está. De aquí no podemos sacar nada más. Podría comprar cosas. Para personajes futuros. O algo así. Pero lo mismo. Creo que. Puede que ahí haya. Algún objeto que sea mejor. Que lo que traen. Por defecto. 23 de defensa. 23 de defensa. Zarna tiene más que eso. ¿Dónde está la defensa? Tiene 30. A ver. Tiene 19 de agilidad. ¿Cuánto tiene? Balan. Supongo que será por eso. Que tiene mucho más defensa. Zarna. Porque Balan. Solo tiene 6 de agilidad. Bastante pato. Pero tiene magia. Eso sí. O sea. Tiene. Puntos. Y. Eso de. Vale. Creo que eso de plays. No sé. Lo que es. La verdad. No sé si es nuestro. Nuestra fama. O qué. Bueno. Tenemos que hacer la poción. Vamos a hacerla primero. Esa es la flor. Vale. Aquí está la poción. Ya está. Toma. Dásela a la princesa. No está en la poción de impresión esa. Vamos a comprar también. Bueno. Vamos a vender la armadura que teníamos. Vamos a comprar hierbas normales. Porque no tiene. O sea. También nos curan lo suficiente. Para que. Este bien. Vamos a comprar una más. O una más. O sea. Realmente. Nunca puedes tener demasiadas. Supongo. ¿Cuántas tenemos? Cinco. Cinco está bien. Por ahora. Vamos a descansar. Y a guardar la partida. Y. Y nada. Volvemos al castillo. A llevar la poción a la princesa. Con esto completamos nuestra primera quest. No hay muchas quest en el juego. Vale. Es. Como es. Pero desde luego es. Una forma. Distinta. De hacer. RPGs. O sea. Lo que es la trama. Obviamente es la misma. Vale. Que todos los RPGs japoneses. Vale. O no japoneses. De hecho. O sea. Es muy. La trama como tal. Es muy. Derivativa. No vamos a decir. Pero. El sistema este. De parte y demás. Ya veréis. Aparte de esto. Tienes la poción. Rápido. Dásela a Meldy. Vamos a dásela a Meldy. Por favor. Entra. Dorme con la corona apuesta. Vale. Tenemos que darle la poción. O sea. Tenemos que venir aquí. Item. Impress. Use. La usamos. Así que Zarna es tu nombre. Gracias. Me siento mucho mejor. Ah. Ya está. Clicenter. Ya está señor rey. Díste bien. Como recompensa. Te reconozco como aventurera. Puedes usar el gremio. Intenta buscar compañeros. Zarna has oído la profecía. ¿Verdad? Aparentemente está. Relacionada con la religión. Ideya. Ideya. Bueno. Hay que. Ideya fue la culpable. O es. El culpable. No sé. Es una religión. De la gran guerra. De hace. Mucho. Quiero que. Le eches un vistazo. Primero a Rubal. Te doy permiso. Para entrar en Rubal. Vale. No me acuerdo. Donde quedaba Rubal. Pero. Aquí es donde está. La gracia del juego. Vale. Que es que ahora. Venimos a. Al gremio. Que es. Que edificio. Era este. Aquí abajo. No sé. La posada. Entonces. Magia. ¿Es este? Este. Vale. Entonces hablamos con esta. Mi esposo. Finalmente. Volvió a casa. Pero apestaba. Me reí. Mucho. Ey. No es divertido. Quítame este perro de encima. No sé. ¿Qué perro se refiere? Vale. No. No es este. El edificio que estoy buscando. Sé. Simplemente. En la casa. A una buena gente. A la que. Bueno. Ya. 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 Este. Esto es. Y entonces ahora. Cuando hablamos con este fulano. Nos dice. Esto es el gremio. ¿Puedo ayudarte? Yes. Y entonces. Aquí ahora podemos reclutar. Vale. P. Es que están en la party. Como veis hay 16 slots. Si reclutamos. ¿Estás buscando ayuda? Tenemos a Nande. Y a Wendy. Un clérigo. Y una hechicera. O una maga. También estaba buscando compañeros. Soy Wendy. Soy una maga. ¿Algo más? Sí. A Nande. Soy Nande. Quería ayudar. Así que esperé aquí. Vale. Y ahora. Vamos a meter. Vamos a seleccionar a todo el grupo. Ya está. Y como veis. Hay un trabajo. Vale. Vale. En el pub de Rhodesia. Este. Buscaron una. Una. Camarera. Tienes que ser female. Si decimos que sí. Podemos dejar a Wendy aquí. Pero ahora la tenemos en el grupo. Así que no podemos dejarla. Probablemente. O sea. Queremos hacer todas las quests. Porque las quests dan recompensas que están bien. Algunas no las puedes conseguir de otra forma. Vale. Y son recompensas gordas. Y siempre aciertas. Vale. O sea. No es en plan. Ay. Lo intentó y se murió. Vale. Eso no pasa en este juego. Pero. Más adelante tendremos más personajes. Podemos dejar a alguno de los que no tenemos en el grupo. Haciendo misiones. Y la cosa es. Por eso digo que iremos. Rotando personajes. Lo que vamos a aprovechar ahora. Que tenemos dinero. Es a comprar. Antes de hablar con esa. Vamos a mirar qué es lo que llevan equipados estos. Tú tienes flame y tú tienes heal. Así que esos no los tenemos que comprar ya. Vale. No sé. Mira qué objetos tienen. No. Objetos no. Qué equipo tienen. Wendy lleva. Old. Y plane. Así que creo que podemos comprarles. Silk. Y ancient. A los dos. Sí. Old y plane. Y... Con 286 monedos. Bueno. A ver. Cuánto cuestan los conjuros. Porque igual nos interesan más los conjuros que otra cosa. No puedo pagar más que... Curar veneno. Claro. Vamos a comprar el curar veneno para Nande. Esto es usar. Tienes que equiparle a Nande el conjuro. Es un poco así. Pero como veis lo tenemos aquí. La cosa es que no puedes desequiparlo. Vale. Si lo desequipo, desaparece. Vale. Es como que lo ha prendido. Y si le meto otro conjuro ahí, desaparece el que tiene. Nos quedan 166 monedas. ¿Podemos vender algo de lo que tenemos? Pero en términos de equipo... Estos... Vale. También tienen la diadema esta. Con 166 puedo comprar dos de Silk. Vamos a equipárselos. Por cierto, el botón Start no hacía absolutamente nada en este juego. Y creo que esto les mejora la seda. Vamos a ver. Si se puede ir un poco más lento. Si les da 3 puntos más. Es que si no son de papel. Creo que Nande, de hecho, probablemente pueda llevar mejor armadura que telas. Creo que pueden llevar metálica también. Pero no estoy seguro. Estoy seguro si sigue esa lógica de... De Dungeons. Vale. Pues nada, vamos a dejarlo aquí. El siguiente día tendremos que ir al siguiente sitio y hacer la cuerda por allí y demás. Pero bueno, por el momento vamos a dejarlo aquí. Descansamos. Rubal siempre ha sido próspero. Puede haber información de Ideya allí. Rubal. Bueno, ya nos habían dicho que íbamos a ir a Rubal. Por cierto, el mapa del mundo de este juego es gigante. Y hay zonas que no están. O sea, ahora podríamos ir a un montón de sitios. Hay zonas que no aparecen hasta que la trama avanza y demás. Hay islas enteras que no aparecen. Pero el mapa es bastante, bastante grande. Son como... Si no recuerdo mal, eran como 3 continentes o algo así. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Como capítulo introductorio. La primera quest. Tener el grupo, una cabra. Digo, un burro. Y tenerlos más o menos equipados. Ferna a nivel 6. El resto a nivel 5. No está mal. Ya me diréis vosotros qué es lo que os parece el juego. Igual los llama mucho. Igual los llama más. A mí este juego se me hizo muy confi. Vale, muy... Lo jugaba y... No sé. A ver, es un poco de apagar el cerebro. Tampoco... Con esos combates tampoco puedes pensar mucho. Pero a veces son intensitos. Porque estás viendo lo que está pasando y dices... Podré hacerlo sin que se curen. Vale. Y no, no puedes. Y estás ahí contando las curas y demás. Y nada, viendo cómo le va a tu grupo. A ver si has farmeado lo suficiente. Es curioso porque... 30 años después están todos estos... Idle Games, que llaman, ¿no? Juegos que se juegan solos. Rollo los clickers que a partir de cierto punto ya no vas de clicar. Sino de lo que generas automáticamente, por así decirlo. O todos estos juegos de mazmorreo que es lo mismo, ¿no? Le preparas a los personajes y luego ves cómo hacen pisos y cosas sin que tú hagas nada. Simplemente lo miras. Pues eso ya existía en 1991 por Natsume. En cualquier caso, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Espero que lo hayáis pasado bien. Y nada, nos vemos la semana que viene con más Chaos World. Hasta entonces, como siempre, adiós.